Por nuestra parte, nos parece bastante buena la iniciativa y, por supuesto, vamos a votar a favor de ella. Nosotros, en Ciudadanos, desde el inicio en este ayuntamiento, hemos estado siempre apoyando las iniciativas de las distintas organizaciones que constituyen la plataforma Granada Ciudad Accesible. Y, por supuesto, vamos a apoyar también esta moción, si bien también añadir que en esta época de crisis económica hemos de tener en cuenta cuáles son los recursos propios del ayuntamiento para llevar a cabo esta oficina y quizás emplear el personal público que tenemos, los funcionarios públicos, que creo que están bastante cualificados y son bastante competentes. Muchas gracias.